La luz de tus ojos La luz de tus ojos La que es tu vas a estar meditando Bueno, bueno, la luz de tus ojos La luz de tus ojos Ahí está aparentando 3, 3, 3, 3, 3, 3, ah Cámaras, acción, salen Cámaras, acción, salen Cámaras, acción, salen Cámaras, acción, salen Básicos, acción, salen Cámaras, acción, salen Básicos La luz de tus ojos La luz de tus ojos La luz La luz y yo me puedo enceblar que quito un mar encerno y yo me puedo encerrar y yo me puedo encerrar y tú me olvidaste y tú me olvidaste y tú me dejaste y tú me dejaste la sangre y tú me dejaste la sangre No me gustan esos tiempos Vamos a buscar No me gustan las bolitas de amor No me gustan las malas Voy a seguir a buscar Porque vamos a buscar No me gustan las bolitas de amor 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 No me gustan las bolitas de amor